Estuvo con nosotros la semana pasada y se comprometió a volver esta semana. Se trata de Felipe Andrade, que forma parte de la familia de Redfinance, con quien queremos seguir hablando de las posibilidades que les da a la gente para llegar a su auto o para cambiar su auto. ¿Cómo te va, Felipe? Buen día. Hola, Gisela. ¿Cómo te va? Buen día para vos y para toda la audiencia del canal. ¿Hay novedades, promociones, siempre la posibilidad de tener tu auto? Y eso lo tiene Redfinance. Por supuesto, Gisela. La verdad que estamos muy, pero muy contentos. Una cantidad enorme de consultas la semana pasada con la promoción que hemos estado trabajando en las líneas de vehículos que te estuve comentando, tanto en Chevrolet como en Fiat. Pero bueno, esta semana viene una promoción muy, pero muy renovada. Así que le pido a la gente que se quede durante toda la nota, que más adelante se la voy a estar comentando. Pero bueno, para todas aquellas personas todavía que no nos conocen, pueden ver más de nuestras 2.000 entregas en nuestra página web, que es www.redfinance.com.ar. También se pueden comunicar en nuestras redes sociales, como en Facebook, en Instagram, y también a través de nuestro teléfono, el 342-555-8057. ¿Cuáles son las ventajas que tiene Redfinance? Justamente para esos que todavía no conocen de qué se trata el sistema que tienen ustedes. Bueno, aclarar a la gente que Redfinance no ofrece un sistema de plan de ahorro, ¿no? Con esa famosa cuota variable, con formar parte de un grupo, con tener sorteo, con tener licitación. Bueno, esa experiencia con nosotros no es posible, básicamente porque nosotros ofrecemos otro tipo de sistema, un sistema de compra por flota, con una cuota fija, que no es para dejar pasar, en donde nuestros clientes pagan todos los meses el mismo monto, y las entregas se pueden hacer a partir de la cuota 4 en adelante, nuestros clientes ya pueden retirar las unidades, ¿no? Y al ser una empresa multimarcas, el cliente puede elegir una marca, y al momento de retirar puede cambiar sin costo alguno. Y a partir de la cuota 7, empieza a funcionar lo que es nuestro sistema característico de llave por llave, donde el cliente nunca se queda a pie. O sea, nos deja su auto usado, nosotros le entregamos el nuevo, y hacemos el intercambio de llave por llave. Como también tenemos lo que es la solución al plan de ahorro, que me escuche bien toda esa gente que viene renegando con ese plan, con esa cuota variable que sube mes a mes, que se hace impagable, que el sorteo nunca se gana, que la licitación tampoco, Red Finance te va a dar la solución para que puedas recuperar tu capital, y lo más importante en un futuro inmediato, poder hacerte tu auto cero kilómetro. Nos detenemos en esto último, es decir, yo tengo un plan de ahorro, no lo puedo seguir pagando, no tengo el auto, quiero recuperar esa plata, y además quiero tener el auto, y Red Finance me da la posibilidad entonces de gestionar para que de esa manera ustedes se tomen el plan de ahorro. Exactamente, o sea, ofrecerle una experiencia completamente diferente, como ya te comentaba, en este sistema de compra por flota, donde está todo por contrato, no solo es importante tener una cuota fija, sino que le da previsión y herramientas al cliente, para que el cliente pueda programar la compra del auto, así que que se olvide de tener esa cuota variable, de formar parte de un grupo, de tener sorteo, de tener licitación, con nosotros eso no va a pasar, las entregas, te vuelvo a repetir, son a partir de la cuota 4 o a partir de la cuota 7, ya empieza a funcionar lo que es el sistema llave por llave. ¿Y qué pasa si yo elijo un modelo de auto y después a mitad de camino veo que puedo pagar algo mejor o quiero algo mejor, o necesito otro tipo de vehículo? ¿Puedo cambiar? Bueno, sí, por supuesto, eso sucede, mira, en un 60% de nuestros clientes eligen un auto, pero al momento de retirar siempre se cambia de modelo y marca, eso se puede hacer sin ningún costo alguno, ya sea si un cliente se anotó por un vehículo, un auto, por ejemplo, o un Fiat Kronos y quiere cambiar por un Chevrolet Onix, lo puede hacer, o el cliente que se ha anotado por una Renault Kangoo y quiere una pick-up porque su economía ha mejorado, también lo puede hacer. Vuelvo a repetir, el cambio de modelo y marca no genera costo alguno para nuestros clientes. Y algo que también es importante, esto es de llave por llave, ¿no? No quedarse sin auto, sin vehículo, mucha gente lo utiliza para trabajar, no deja de ser menor ese dato. No, por supuesto, Gisela, y gracias por recordármelo, porque, bueno, como te comentaba la semana pasada, con la entrega que hicimos Ariel Mardón, el cliente nunca se quedó a pie, le retiramos su auto usado, que entrega como parte de pago una vez que vamos a la casa, hacemos el video, le entregamos la llave de su nuevo vehículo, y recién ahí le retiramos el suyo. O sea que nunca se queda a pie, esto es importante, porque hay mucha gente, muchos clientes o familias que no pueden entregar el auto de forma anticipada y lo necesitan para la vida diaria, ¿no es cierto? Entonces, una de las ventajas que tiene este sistema es que el cliente, vuelvo a repetir, no se queda ni un minuto a pie, es el llave por llave. Le dejamos la unidad nueva en la puerta de su casa y recién ahí le retiramos su auto usado. Bueno, prometiste al comienzo de la charla que se renovaron las promociones para esta semana y estamos todos atentos a ver de qué se trata. Sí, la verdad que sí, es una súper promoción y además tenemos solamente 30 carpetas, escúchenme bien, tenemos solamente 30 carpetas para aquellos clientes que quieran ingresar en nuestro sistema llave por llave, como también para los que vengan renegando con el plan de ahorro, ya sea en autos, en utilitarios y en camionetas. Esta semana vamos a estar trabajando una promoción con el 50% de descuento en gasto de retiro y congelamiento de los mismos. Escúchenme bien, van a tener un 50% de gasto de retiro bonificado y congelamiento de estos gastos, tanto en autos, utilitarios y camionetas. Te puedo nombrar dos o tres marcas que son las que más salen. Estamos hablando de la línea Chevrolet, como puede ser el Onyx, el Cruze, el S10, en línea Renault, como puede ser el Logan, la Kangoo y también lo que es el Fiat Crono, que es el auto más vendido del país. Vamos a estar trabajando también en lo que es esta promoción en el Fiat Cronos, en el Argo y también lo que es la utilitaria Fiorino. Y para más adelante, también vamos a estar trabajando una pre-venta en lo que es la Fiat Pulse, que es el nuevo SUV de Fiat. Así que estén atentos en las notas siguientes en las próximas semanas, que vamos a estar trabajando una promoción muy buena cuando se haga el lanzamiento en esta nueva SUV de Fiat. 30 carpetas, quiere decir que los que estén en condiciones, los primeros 30 que estén en condiciones de acceder a estos beneficios, lo van a tener. Por eso hay que llamar, hay que contactarse lo antes posible. Sí, por supuesto, que se comuniquen al 342-555-8057 o a nuestra página web www.redfinance.com.ar Una llamada perdida, un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, nuestros productores van a estar comunicándose a la brevedad para todas aquellas personas que quieren ingresar al sistema de llave por llave o a la solución del plan de ahorro. Como te comenté, vamos a estar trabajando el 50% de descuento en gasto de retiro como también congelamiento de los mismos. ¿La cuota es la que yo puedo pagar o la que me impone Redfinance? No, la cuota es una cuota que acorde a la promoción que vamos a estar trabajando esta semana y también tiene que ver con lo que el cliente puede pagar. Es una cuota que va por contrato y esa cuota va a estar pagándose mes a mes sin ningún tipo de aumento. No hay cuota variable en Redfinance. Aclaro esto porque por ahí se puede prestar a la confusión lo que es con el plan de ahorro. No es la experiencia del plan. Esto es una experiencia con cuotas fijas, cuotas en pesos, entregas a partir de la cuota 4 en adelante cuando el cliente quiera y bueno, obviamente entregando su auto como parte de pago, soluciona el plan de ahorro y bueno, después hay un montón de beneficios más que bueno, se lo veremos comunicando a nuestros clientes cuando se comuniquen con nosotros. Perfecto, Felipe. Y nosotros renovamos el contacto cuando lo dispongan. Que tengas un excelente día. Bueno, muchas gracias para vos, Gisela. Saludo a todos los chicos del canal de la producción y bueno, saludo a nuestros clientes y estamos esperando ya sus consultas. Hasta la próxima. Liberamos el teléfono entonces. Gracias, eh. Chao, hasta luego. Felipe Andrade de Redfinance.